Taxistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río bloquearon la avenida Rafael Cuervo para exigir apoyos, ya que sus utilidades mermaron por la caída en el número de servicios a causa del confinamiento. Hugo Arenas, uno de los quejosos, dijo que los trabajadores del volante no los han beneficiado con microcréditos ni con ningún otro apoyo. No nos están negando nada, simplemente no nos dan información, no nos atienden, atienden únicamente a la persona que está registrada. ¿Cómo no vamos a estar registrados todos nosotros? O sea, para ellos no están registrados ustedes. Para nosotros no estamos registrados, según tienen un empadronamiento de 2.300 choferes cuando somos más de 15.000. ¿Qué acciones van a realizar en este momento? A los que tienen ellos concentrados. ¿Cómo los tomaron? Hay gente que ha sido citada y que verdaderamente ya no aparece ni como chofer. O sea, tienen un daño de ya no ser choferes y fueron llamados. Acusó que hay gente que ya no es chofer y fue llamada al Auditorio Benito Juárez a inicio de semana para darles apoyos. Insistió en que muchos se empadronaron ante el gobierno estatal, pero no podrán acceder a los apoyos ya que las autoridades no los contemplaron. Nos piden que nos quedemos en casa. ¿Cómo nos vamos a quedar en casa si no estamos ganando lo suficiente? Tenemos que pagar las cuentas a nuestros patrones. Tenemos que consumir gasolina. ¿Cuánto nos estamos llevando a la casa? Ustedes lo han visto con calles desiertas. ¿Sí? Ustedes lo han visto. No nada más es una cuestión aquí de que queremos hacer las cosas porque las queremos hacer. No, no nos escuchan. Jamás nos han escuchado. Los conductores amenazaron con realizar otras manifestaciones, en tanto bloquearon Rafael Cuervo al norte de la ciudad de Veragruz. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.